del gobierno colombiano con el ejército de liberación nacional y los retos que esto plantea y en general sobre esta famosa paz total que el presidente Petro quiere instalar en su país que implica no solamente negociar con el ejército de liberación nacional sino también con otros grupos criminales, traficantes de droga, en fin todo una pliegue de grupos criminales como digo Muchas gracias por haber aceptado la invitación A ustedes muchas gracias y buenas noches A ver, estas negociaciones, recorremos al público que en la época del presidente Santos se llevaron a cabo las negociaciones con la FARC que han sido el 2016 que finalmente se están siendo cumplidas más digamos se está ejecutando en buena medida se iniciaron negociaciones también con el ejército de liberación nacional pero esas fueron interrumpidas por el sucesor Duque, el presidente Duque después de un atentado terrible que se produjo en una escuela militar Ahora el presidente Petro que con este concepto de la paz total pues por supuesto ha reiniciado las negociaciones con el ejército de liberación nacional La cosa son, hay varias diferencias con las negociaciones que se llevaron a cabo con las FARC Para empezar, la delegación del gobierno es interesante porque además de los funcionarios típicos que envía el gobierno para esas negociaciones he visto que se ha incorporado incluso a personas como a un empresario nada menos que jefe de un, bueno, digamos, que dirige una federación de ganaderos muy importantes veo también que hay una empresaria que representa a los pequeños empresarios a la periodista Jimena Duzán, que es una periodista conocida también de Colombia a los militares, entiendo que inicialmente no se quería porque los han incorporado o sea, es una delegación finalmente del gobierno colombiano para negociar que es bastante más, digamos, que incluye efectivamente varios sectores de la sociedad ¿Eso qué cosa significa? Bueno, fundamentalmente creo que se trata de darle legitimidad interna especialmente frente a los sectores que han sido críticos del plan de campaña y de gobierno del señor Gustavo Petro y de este movimiento heterogéneo de izquierdas y tendencias progresistas llamado el Pacto Histórico sin embargo, pues este proyecto no es nuevo usted comentó correctamente ha habido no sólo el de Juan Manuel Santos sino otros intentos de aproximarse fallidos con el Ejército de Liberación Nacional particularmente ha sido difícil negociar con ellos porque su estructura de mando es mucho más descentralizada tienen una agenda política si se quiere mucho más ambiciosa que habla de diálogos regionales de la participación de la sociedad civil y los territorios en la configuración del Estado y más pero pues es un mensaje relativamente positivo sin embargo, no despeja totalmente las dudas de analistas de la seguridad de analistas internacionales que ven, digamos, con escepticismo no tanto la voluntad de paz de esta guerrilla que probablemente tenga más condiciones en este momento de confianza por el signo político del gobierno por alojar estos diálogos en Venezuela es probable que tenga más facilidad que en otros periodos para avanzar más en esos diálogos pero nos preocupa particularmente qué es lo que el gobierno colombiano les puede entregar y es donde parecería que estas figuras que han incorporado externas al gobierno y a la cúpula del ELN de pronto no tendrían claramente un control sobre esos puntos, digamos, o esas transacciones qué significará porque claramente no va o el ELN se discute no quiere simplemente acogerse al acuerdo de paz de 2016 en donde se había planteado originalmente que fuese para todos los grupos armados no solamente para las FARC sino para todos aquellos otros grupos en contienda con el Estado que quisieran también aproximarse a esa posibilidad entonces es un mensaje para dar algo de tranquilidad a las élites digamos que no han acompañado a este gobierno terratinientes usted lo mencionó con José Félix Lafori sin embargo la esposa María Fernanda Cabal que hace parte del Centro Democrático no estuvo totalmente convencida de que su esposa tendiera a ese llamado considerando que tal vez era una manera de si se quiere un poco lavarle la cara a los errores que podrían cometerse o a los excesos de concesiones María Jimena Duzán también se le ha cuestionado porque normalmente ella ha sido una periodista muy crítica y en estos días ha hablado precisamente de que ella no va a ir como en un papel simplemente de respaldo de legitimación sino que va a hacer un escrutinio profundo y van a continuar sus pesquisas periodísticas sobre lo que acontezca allí en la mesa entonces hay una expectativa de hasta qué punto estas figuras tendrán una influencia real o una especie de posturas para generar mayor equilibrio eso es la duda que se genera pero claramente es una estrategia política para tratar de mostrar pluralismo y que no solamente es la izquierda hablando con la izquierda más o menos es como el mensaje de acuerdo y justamente en relación con eso hay un artículo interesante me parece que fue en gestión de un señor Quintero que dice que digamos que en realidad Petro necesita más al ELN que al revés ¿no? ahora el caso de con las FARC se avanzó mucho en el tema agrícola el tema de dar ¿no? este tierras digamos que ahí se llaman no es eriazas pero acá se llama ya tiene un nombre de tierras no en fin se me dio el nombre de las tierras que no son de nadie me parece ¿no? del Estado Valdías sí señor Valdíos ¿no? Sí correcto y este entonces y bueno algunos también cambios sociales en fin ¿qué más podría obtener el ejército de la población nacional respecto a lo que ya se había pactado con las FARC? bueno ese es el punto que nos genera mayor inquietud a los analistas porque los que han estudiado no solamente en el país sino en otros procesos de construcción de paz el acuerdo de 2016 consideran que es muy completo no solamente en tema de transformación agraria sino también de profundización de los derechos democráticos protección de sectores e inclusión de sectores perseguidos violentados o excluidos en los territorios y en los procesos de desarrollo ¿tiene usted razón en que se avanzó desde el punto de vista jurídico político pero tal vez los mayores reclamos de estos sectores particularmente campesinos afrodescendientes indígenas es la falta de cumplimiento de algunos de estos puntos y en particular ese la entrega de tierras ágil para reparar víctimas que fueron despojadas pero también para resolver conflictos históricos de lucha entre colonos y entre indígenas por esas tierras tal vez eso es lo que más se ha cuestionado el gobierno de Juan Manuel Santos avanzó mucho desde el punto de vista de la prescripción pero no de la implementación y el gobierno Iván Duque sobre todo en ese punto de transformación agraria parecería que tenía bastantes críticas por esa cercanía al empresariado digamos agropecuario reticente a esa idea de redistribución y que tiene pues en sus manos una gran cantidad de hectáreas se habla de que según estadísticas de la de la FAO de Naciones Unidas Colombia el 1% de la población podría estar poseyendo aproximadamente el 80% de la tierra entonces el gobierno de Gustavo Petro lo que ha procurado es enviar un mensaje antes de la mesa de negociación a través de la ministra de agricultura la 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 ex senadora liberal Cecilia López acerca de la posibilidad de comprarles a los terratenientes y ahí es donde empieza el acercamiento con José Félix Laforí con Fede Gann que es el gremio de los ganaderos una aproximación positiva para comprarles con dineros del estado tierras más de 3 millones aparentemente de hectáreas para empezar ese ejercicio real de redistribución entonces tiene usted razón que más puede pedir el ELN cuando se supone que era un acuerdo perfecto pero que avanzaba bastante en temas digamos de reivindicaciones históricas sobre el abandono del estado o la falta de compromiso con el desarrollo incluyente eso es lo que nos preocupa el ELN aparentemente ha dicho o algunos de sus voceros que lo que más le interesa no es la participación política que es lo que lo que preocupa a los sectores tal vez más conservadores como el centro democrático que les vayan a dar otras curules además de las 10 que ya les habían entregado a las FARC en Senado y Cámara de Representantes y otras de las circunscripciones digamos especiales de zonas digamos de conflicto para las víctimas entonces no es tanto esa participación institucionalizada parecería que lo que más preocupa a los que conocen el trasfondo y la trayectoria del ELN son las ambiciones de territorialidad de gestión digamos si se quiere con pretensiones autónomas de los territorios de involucrar sus redes de apoyo que son muy fuertes sus redes de líderes comunitarios sociales porque es una guerrilla que ha tenido una implicación muy fuerte con algunas poblaciones civiles en los municipios entonces probablemente desearán o aspirarán a una visión del desarrollo mucho más desde los territorios para mantener un control político para mantener digamos esa presencia y probablemente esa agenda incluya la revisión o la oposición o la resistencia a que el Estado central fuerza pública digamos ocupen estos vacíos de poder que ellos dejarían con la desmovilización y otros han argumentado en algún momento la posibilidad de que el ELN ya sea de forma directa pidiendo una asamblea nacional constituyente o de forma indirecta con esta idea del diálogo desde los territorios que ha tratado de popularizar lo que trate de abrir en Colombia es básicamente una transformación por la puerta de atrás de la constitución eso es lo que nos preocupa que utilicen o politicen el acuerdo de paz para cambiar nuestra carta política en aras supuestamente de la mayor autonomía de los territorios pero trayendo un enorme problema de gobernabilidad entonces hay una agenda que no es clara estamos mirando si las condiciones actuales le están dando suficiente confianza para sentir que puede participar de la arquitectura democrática que ya existe en lugar de plantear alguna otra digamos transformación pero eso es parte de lo que lo que se cuestiona de acuerdo este claro y según ese señor Quintero su artículo decía que al final Petro le va a tener que dar cosas conceder muchas cosas al ELN para justificar que resulte finalmente esta negociación esa es su preocupación precisamente que al final Petro se ve impulsado a ceder ante el ejército de la inversión nacional o sea básicamente sería una especie de cambio total incluso de la descentralización colombiana o sea introduciría efectivamente cambios radicales en ese sentido y pienso que ya se está haciendo tal vez tomando el ejemplo de Juan Manuel Santos antes de que se confeccionara el acuerdo de paz ya venían implementándose unas reformas territoriales la creación de ese fondo de distribución de tierras y otras digamos para ir sedimentando el camino hacia una digamos mayor descentralización mayor participación de los territorios de las víctimas digamos que eso en parte es positivo pero lo que nos preocupa es hasta qué punto sea conveniente entregarles tantos recursos facultades incluso de su propia seguridad con los puestos de mando unificados con la idea de que los líderes sociales y comunidades gestionen su propia seguridad y la aplicación del derecho internacional humanitario con los actores digamos armados que están operando en sus territorios eso nos da cuenta de una descentralización que podría ser contraproducente es decir que no estaría incrustada plenamente en las reglas de juego generales sino donde habría muchos pactos territoriales alianzas territoriales probablemente reproductoras de violencia de corrupción y frente a ese tema precisamente déjenme darle digamos dos ilustraciones una es y se viene discutiendo tristemente qué pasó con los recursos una buena parte de los recursos que el gobierno Duque se había comprometido a destinar para la reparación de víctimas en los territorios en particular construcción de vivienda social para las víctimas se perdió medio billón de pesos medio billón de pesos en los territorios no fueron recursos que se perdieran por corrupción en el gobierno central fueron recursos que fueron acaparados por actores locales actores locales sobre los cuales no tiene control el estado central entonces eso preocupa hasta qué punto dar autonomía a estos territorios que históricamente han sido la autoridad del estado sustituida por otras redes va a terminar multiplicando este problema de la de las clientelas locales la corrupción los pactos las violencias esa es la primera ilustración y la segunda hoy tuvimos una situación pues lamentable y es que los diputados del valle de colombia que fueron secuestrados y que estaban compareciendo o compareciendo no perdón atendiendo al llamado la invitación de la justicia especial para la paz para escuchar la versión de la verdad de los desmovilizados de las FARC de la cúpula de las FARC sobre el secuestro de sus familiares o de ellos mismos decidieron retirarse indignados del proceso porque consideraron que las FARC simplemente están asumiendo de una forma muy general su compromiso en el secuestro pero no están aportando verdad en qué circunstancias quién dio la orden por qué decidieron secuestrar a esos políticos en qué situación quiénes participaron entonces creemos que algo similar podría repetirse por supuesto con el ELN y es que en la medida que este gobierno como usted lo menciona con este afán de legitimar lo que sería su primer éxito de la paz total llegar a un acuerdo real a un borrador concreto y con tiempos para esa desmovilización de esa arma y reintegración pueda significar un golpe a las víctimas del ELN un golpe donde no habrá verdad plena seguramente no habrá reparación porque además buena parte de la cúpula del ELN no ha aceptado sus vínculos con el narcotráfico no ha aceptado sus vínculos con la minería ilegal y que además sale por Venezuela no ha aceptado la cercanía que tiene con el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela entonces hay unos elementos allí en Colombia vulgarmente lo decimos bueno qué sapos tenemos que tragarnos como sociedad civil para aceptar la paz y si la relación costo-beneficio lo amerita nos parece que el proceso que fue bastante débil en materia de verdad de reparación con las FARC podría simplemente replicarse acentuarse con digamos la generosidad extrema y un poco ingenuidad si se quiere de los negociadores de este gobierno frente a quién es el ELN qué va a exigir cuál es su presencia en Venezuela será muy difícil yo pienso sobre todo obligar a Venezuela a que entregue esa información quiénes son los funcionarios conectados en qué territorios está asentado sedimentado el ELN en Venezuela son cosas que no se discutirán seguramente no pasarán déjeme darle un tercer dato hoy se hablaba de lo que las FARC han aportado en materia de recursos para la reparación ellos supuestamente ante la justicia especial dijeron que habían entregado un billón de pesos colombianos entre distintas propiedades oro ganado bueno un montón de digamos activos que tenían por supuesto producto de sus actividades ilegales para reparar víctimas y resulta que apenas la sociedad de activos especiales que la oficina agencia encargada de Colombia de hacer las incautaciones la extinción de dominio de esos ilícitos contabiliza solamente alrededor de 40 mil millones de pesos es decir más de 950 y pico de mil millones de pesos no aparecen en esos recursos que las FARC devolvieron entonces si no hay reglas claras de juego sobre cuál es digamos su patrimonio con qué le van a responder a esas víctimas que son numerosas yo creo que entonces estaríamos hablando de una puerta abierta a la impunidad y no sólo eso sino a demandas internacionales contra Colombia como las que plantean aparentemente estos diputados contra las FARC que acabo de comentar ellos quieren ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que obliguen a Colombia y a la justicia especial a que las FARC cuenten totalmente la verdad sobre el secuestro entonces algo similar nos preocupa que podría pasar en el caso con el ELN darles demasiadas concesiones puede terminar convirtiéndose en una ventana para que muchas víctimas utilicen cortes internacionales incluyendo la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Gustavo Petro en ese afán nos parece hay más afán que planeación estratégica de este proceso de paz muy claro efectivamente es lo que también lo he leído en varios varios bueno en la prensa colombiana efectivamente eso que hay un apresuramiento de parte del gobierno un afán por eventualmente que podría darle demasiado a los del ejército de liberación nacional bueno habrá que ver dicho ese paso también la metodología es distinta porque ahí se va a decir así rápidamente que con las negociaciones con la FARC no había acuerdo mientras nada mientras todo estuviera había que llegar a acuerdo sobre todos los puntos mientras tanto no había acuerdo y dos no había tampoco cese el fuego bilateral ¿no? y en este caso aparentemente sí es lo que va a haber entonces ahí es una metodología bastante distinta ¿no? ¿hasta qué punto es conveniente ese planteamiento así rápidamente ¿qué me puede comentar sobre eso? bueno refleja un poco ese afán del que estamos discutiendo ir aplicando lo que se va acordando tiene una peligrosidad y es que no permite su pleno análisis es decir tal vez al otro proceso se le acusaba de ser muy lento pero realmente los procesos de negociación y cuando hay tanto de fondo que se está jugando tienen que ser discutidos por la sociedad ampliamente nosotros creemos que cualquiera de los avances que se vaya dando sobre qué compromisos va a asumir esa guerrilla y qué compromisos le tocan al Estado colombiano y qué papel van a jugar las víctimas tiene que haber unos tiempos serios razonables para que el Congreso lo discuta para que las propias víctimas se apropien del proceso entonces aparentemente lo positivo sería definir la agenda mucho más rápido lo negativo es no permite su plena discusión su análisis examinar los riesgos y amenazas de esas concesiones sería digamos uno de los de los comentarios críticos lo otro que se está tratando de hacer es bueno usted lo mencionó buscar el cese bilateral como un mecanismo que normalmente se asocia a todos los procesos de diálogo primero el cese de hostilidades para que la agenda pueda avanzar que fue algo que no aplicó Juan Manuel Santos porque tenemos un antecedente con las FARC que fue el famoso proceso de San José perdón del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana donde se aprovecharon de la zona de despeje para cometer todo tipo de excesos entonces esta vez se está diciendo no, no va a haber despejes si va a haber unas zonas de concentración como lo subo con Santos para aquellos que de verdad quieran desmovilizarse entregar armas pero las operaciones militares van a continuar eso es lo que se ha dicho especialmente para las células que no del ELN que no acaten el llamado a la paz o que sigan delinquiendo entonces digamos por ese lado hay algo de tranquilidad que no va a ser un proceso del Caguán 2 una zona de despeje no ese peligro parece que este gobierno ha entendido que es imposible de repetir de acuerdo de acuerdo bueno es un punto de tranquilidad bien hay mucho más para conversar pero bueno ya lo dejaremos para otra oportunidad en medida que vaya avanzando ese proceso gracias por estas explicaciones y probablemente hasta otra oportunidad bueno muchas gracias por la invitación y estaremos atentos a lo que quieran de nosotros y buenas noches gracias